Y pues esta canción dedicada a Marta Ramírez, esto es Nube Cantarina, espero que les agrade. Viajaba por montes, desiertos y mar, nació en la Huasteca pero es nube libre y el viento su hogar, su fresco rocío llena los caminos de un viento ancestral, partió siendo joven al mundo buscar y con su rocío llenando a las flores de fresca humedad, mientras con el viento canta en el trayecto en pos de llegar. Nube Cantarina, ven a mi jardín, pues mis flores sufren de falta de nubes que quieran venir, son flores pequeñas de pétalos tímidos sin relucir, y las otras nubes no saben colmarlas de un fresco festín. Tú canta por ellas, dales petricor, para que florezcan, se sientan hermosas y expandan su olor. y las otras nubes se dro Uncle Cantarina , en mi jardín, se llengan su pointed. Compartiendo lluvia, aromas y cantos por el porvenir. A las flores tímidas siempre brindando su hermoso sentir. Siguió sus andanzas por allá o aquí. Descubría desiertos, cráceres y océanos por donde seguir. Conociendo al mundo y a flores pequeñas en todo confín. Nube cantarina, canta tu sentir. Quiero que te escuchen toditas las flores y entiendan por fin. Que es solo su esencia lo que necesitan para ser al fin. Hermosas para ellas, aunque otros no entiendan por qué son así. Tú canta para ellas, llueve con tu voz. Para que florezcan, se sientan hermosas y expandan su olor. Mi nombre es Jonathan Gamboa. Ojalá que les haya agradado esta presentación. Esto fue Nube Cantarina